El sudor que cae de mi frente por ganarme el pan de cada día Yo valoro a la gente decente que no hace pisto a pura picardía Valoro las manos llenas de callos, más que si estuvieran llenas de joyas Mañanear desde que cante el gallo, pa' que no falten frijoles en la olla Lo que más valoro, lo que más aprecio, mi mayor tesoro Me lo ha dado Dios y no tiene precio Lo que más valoro, lo que más aprecio, mi mayor tesoro Me lo ha dado Dios y no tiene precio